¿Sabes el tema? La danza Danza Vamos a hablar con Yeise De baile, de danza Bueno, lo que le gusta a ella ¿Para qué se usa la danza haka Del pueblo maori en Nueva Zelanda? A Eventos religiosos B Entrenamiento de guerreros Yo tampoco sé Y C Para el matrimonio Muy bien Segunda, esta sí es de Brasil ¿Qué baile brasileño también se considera Un arte marcial? Yo lo conocía más como arte marcial ¿Sabes qué es arte marcial? Sí Ah, capoeira Buena Buena Capoeira Estoy durmiendo un poco Guau, guau, no Muy bien, muy bien ¿Qué baile está más asociado con Brasil? Nada más conocido ¿En qué tú? Samba Samba, samba, samba También funky ¿Funky también? Sí Así, muy bien ¿En qué ciudad se lleva a cabo el carnaval más grande del mundo? Olinda 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 Creí que entre Olinda y Bahía, Salvador Un dos dos Yo fico con Olinda Aquí me pone Río de Janeiro No, soy del nordeste, entonces para mí es Olinda o Salvador, Río de Janeiro Ha sido a esos dos Sí, Río de Janeiro, para mí es Olinda, no sé Quinta pregunta, ya vamos por la mitad Esta es difícil, ¿vale? ¿Qué estilo de baile se caracteriza por la tensión y relajación repentinas de los músculos al ritmo y el compás de la música? No sé Bueno ¿Cuál es el nombre del tambor grande que se usa a menudo para la música de samba? Empieza por ese El instrumento es un poco complicado Es cortita la palabra ¿Cómo es? Tambor, ¿no? Surgo Bueno, me has dicho antes que conocías cantantes brasileños Venga, vamos a esa ¿Qué cantante brasileño? Famoso por usar un sombrero de frutas Ayudo a popularizar la samba en Hollywood ¿Tienes la imagen? Igual tiene la imagen, pero no sabe El nombre empieza por C Ah, no sé Una mujer No sé Carmen Miranda ¿Te suena? Sí, muy... ¿Te suena? Sí, muy... Te suena Otra Esta sí, esta sí va ¿En qué país se originó el baile del tango? Empieza por el país Argentina Sí, Argentina Bien, bien, bien ¿Qué baile tradicional... Novena, eh? Quedan dos ¿Qué baile tradicional se asocia con España? Opciones A La sardana B Flamenco Y C El perreo requetón A B, ¿no? B, flamenco Muy bien, muy bien Eso es típico, eh Es típico, sobre todo en el sur En Andalucía ¿Sí? En Andalucía allí... Sí, sí, sí No sé Las sevillanas Las sevillanas Es la sevillana del flamenco ¿Qué versión de samba usa una guitarra clásica para tocar el ritmo del baile? Es... Es difícil Si te digo... Son dos palabras Si te digo la primera, bosa No, no Bosa Y la segunda Aquí me sale bosa nova Bosa nova Pero es una experta en bailar, en el vestuario, ya que estás ahí cerca, la ves bailar mucho Sí, sí, sin duda Es muy tímida Pero luego se pone a bailar y parece otra yeise El baile le transforma, le transforma En este vestuario somos alegres, pero no sabemos cómo bailar Y la bailarina, las dos se han juntado Bien Es... No, 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 no Te amo Gracias.